Tengo, 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 tú no tienes nada Tengo tres ovejas en una cabaña Una me da leche, otra me da lana Otra mantequilla toda la semana Caballito blanco, llévame de aquí Lleva más del pueblo donde yo nací Donde yo nací Tengo, 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 tú no tienes nada Tengo tres ovejas en una cabaña Una me da leche, otra me da lana Otra mantequilla toda la semana Caballito blanco, llévame de aquí Lleva más del pueblo donde yo nací Donde yo nací Saco la manita, la hago bailar La cierro, la abro y la vuelvo a guardar Saco la otra mano, la...